Comienza el año y para muchas personas perder peso hace parte de sus resoluciones, pero muchos no saben cómo empezar ni qué tipo de alimentación deben consumir. Definitivamente un gran reto y hoy nos acompaña en nuestros estudios el doctor Francisco Fuentes de UTI Health para hablarnos de la famosa dieta mediterránea. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo empezaría por preguntarle por qué es importante saber y cuidar lo que comemos. Pues tiene unos buenos resultados a nivel desde el punto de vista cardiovascular. El corazón mejora, también el sistema cerebral mejora y es muy importante que la gente siga una buena dieta y por cierto, este año tenemos que la mejor dieta es lo que llaman la dieta mediterránea. Precisamente doctor, cuéntenos de qué se trata esta dieta y en qué se diferencia de las otras dietas usualmente utilizadas por las personas. Pues la dieta que nosotros llamamos nuestra comunidad, la dieta hispana, es una dieta muy buena. Pero quizá podemos cambiar algunas cosas, por ejemplo, más vegetales, más fruta, disminuir la cantidad de carne de res, evitar las mantecas, mejorar los aceites, por ejemplo, el aceite de oliva es un aceite muy bueno. Y después evitar otra cosa que es muy importante y son los aceites que tienen nombre tropical. El aceite de palma, el aceite de coco, estos no son buenos desde el punto de vista cardiovascular del corazón. ¿Cuáles son los beneficios, doctor, que nuestro organismo, que nuestro cuerpo siente con este tipo de dieta? Pues estos beneficios se experimentan a largo plazo y no solamente consiste en la dieta, sino también en aumentar la cantidad de ejercicio que se hace, en que uno se controle la presión, si la presión está alta, pues hay que encontrarla con medicinas y también con la dieta. Y después hay otras cosas, por ejemplo, si uno tiene diabetes, pues eso hay que saber cómo está el número del azúcar en la sangre. Por eso es muy importante que se eviten las bebidas que tienen azúcar, las bebidas azucaradas, y después las cosas que tienen mucho azúcar en el contenido de esos alimentos. Doctor, además de cambiar, por supuesto, sus hábitos alimenticios, ¿qué otro tipo de hábitos hay que modificar o incluir en nuestra vida para ser más saludables? Pues lo que nosotros llamamos en nuestra comunidad el paseo. Es bueno el pasear, el hacer ejercicio de una mejor forma posible. Incluso las personas que tienen una silla de ruedas, pues también estimular los brazos y las piernas, y en fin, para que se beneficien de esta forma de ejercicio. Y por otro lado, pues tomar las medicinas que son necesarias para controlar las cosas importantes. Y para aquellas personas que fuman, tienen que dejar de fumar. Y para los que no fuman, por favor, no fumen, porque eso es lo peor que pueden hacer desde el punto de vista de gas y basura. Pues nos trae muchos regalos de buena salud el día de hoy, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Gracias, doctor Fuentes.